Mi nombre es Patrizza Monarres y vivo aquí en Denver, Colorado. Tengo 33 años de edad. Nunca he cantado profesionalmente. No sé si la holografía, no sé si la haría re bien. Porque te digo, no tengo un vocerrón, pero canto con mucha pasión. Siento que vas a cantar muy bonito, Pat. Me siento como en mi casa. Qué bueno. Sí, el piso era blanco. No, no sé. Yo me he soñado así enfrente, cantando así y que toda la gente... No sé por qué, ¿no? Yo he soñado eso. Y bueno, pues ya estoy aquí bien embarcada, a ver qué pasa. Pero sí, me dan... O sea, me dan nervios nomás de imaginarme allí. Qué bueno. Quiero ser un superhéroe Y protegerte contra el mar Regalarte la Vía Láctea En un plato de cereal Llevarte a un espacio sideral Y volar como un lobo hace supermar De ti eres tan debilitada Me siento tan normal Tan frágil y tan real Me siento tan normal Fuera Tan frágil y tan real Me elevas al espacio sideral ¿Tampoco estoy tan feo? Yo me escucho... No Más o menos Sí Más o menos No, no, están locas la gente No, 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 a ver ya No pa' fuera, espérenme, tranquilo Pepe, le pusiste fuera ¿Por qué fuera, compás? Oye, pero no, es que yo canto No tan feo, te voy a decir la verdad Me gusta mucho más cantar en inglés, los confieso A pesar que no lo sé muy bien Digo, yo sé español Te voy a dar el paso Me caes muy bien A mí me cae muy bien, pero no me gusta cómo canta. No, no, espérate, es que me vas a escuchar. ¿Por qué me vas a escuchar? ¡Ay, güey! Además, los pantalones me gustan. ¡Eso son las viejas! Mi amor, el paso y yo, Patricia. Revírate los oídos para ti también. Yo te oí desafinada. Mi amor, falta, tienes un paso en contra, dos a favor. Falta el decisivo de Luis Coronel. Vamos a ver. Oye, eres más bonito en persona, ¿eh? Claro, claro, claro. Hija, caonija, hija de la chivoltrumpia. Eres viva, ¿eh? Vé, cállate. Qué hermoso, mi vida. A ver. ¡Eso! No, si era más bonito en persona. Yo también te doy el paso, Patricia. Con esos tres tenemos y a ver que sorprenda con picaña. Muchas gracias. Está bien enojado con nosotros, yo me hago fallar. No, pero... No hace esa piñota, cae bien, cae bien, tiene personalidad, pero que nomás con que no cante, yo no tengo ningún problema.